¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las grandes figuras, creo que hay una ola juvenil que viene empujando muy duro en el boxeo, la división de peso completo está muy buena, la de los medianos y super medianos ni se diga, la de los super bosques en las divisiones inferiores, por supuesto los ligeros, los welters, hay mucho de donde escoger. Será muy interesante, David, cómo plasmar los argumentos cada quien porque hay mucha gente que nada más conoce a los campeones del mundo y a lo mejor ahí está la clave, que haya una buena cantidad de campeones del mundo, que sea diversa la división, pero que al mismo tiempo los clasificados estén empujando para ganarse una oportunidad pronto. Te pregunto, David, para ti, ¿cuál es la mejor división del boxeo en la actualidad? Sí, yo apuntaría que está muy bien, hay muy buenos campeones, muy buenos prospectos que vienen empujando muy fuerte y que significan la nueva oleada del boxeo. Pero lo que sí me parece que estamos careciendo todavía de boxeadores con personalidad, con la personalidad suficiente para significar una cuestión mediática. Vivimos de una época en la que estaban Manny Pacquiao y Floyd Mayweather y los dos tenían una particularidad, los dos eran más, a ver, a ver que me entienden, eran más famosos ellos que el propio boxeo. Es decir, eran personajes conocidos en cualquier parte del mundo, tanto Manny Pacquiao como Floyd Mayweather, como pasó con Mike Tyson, como pasó anteriormente con Muhammad Ali, por supuesto, Sugar Ray Leonard y esa clase de boxeadores. Pero bueno, yo dejando de lado los que pueden ser todavía una posibilidad, porque hay boxeadores, como tú bien lo decías, que están dando los primeros pasos y que prometen ser estrellas en este negocio. Pueden pasar muchas cosas, es un deporte muy complicado. Yo sigo poniéndola a 147 libras. Primero porque me parece una división que combina perfectamente bien poder y velocidad. Estamos a la mitad de todo en 147 y es ahí donde creo que se pueden ver las mejores condiciones dentro de este deporte, el boxeo. Y la división tiene grandes figuras. Empezando por un Manny Pacquiao que no se ha ido y que sigue enseñándonos alguna de las condiciones que lo tuvieron como un fenómeno dentro del boxeo. Y continuando con nombres como el de Terence Crawford y Errol Spence. A mí me parece que los dos son uno y dos. Los mejores dotados técnicamente, mentalmente, los que tienen más atributos boxísticos están en la división de las 147 libras. Sigue siendo para mí esta división la que mejor calidad tiene dentro del mundo del boxeo profesional. Sí, una buena cantidad de campeones del mundo, diversos, de mucha calidad, con mucho talento y además el ranking está plagado de talento y todos buscando una oportunidad. Yo sé que Bernardo Osuna tiene otra idea. Tiene quizás en su cabeza los pesos ligeros y es que lo que vimos Bernardo en los últimos meses con Ryan García, con Lomachenko, con Gervonta Davis, con Teófimo, pues ha hecho voltear la cabeza hacia esos pesos. ¿Hacia dónde diriges tu atención, Berni, en el boxeo profesional? Y mira, David tiene mucha razón en cuanto a Welter porque tenemos a dos de los mejores 5 libras por libra en esa división en Spence y Crawford. Y lo que mencionabas de la división de los pesos ligeros para mí es la división del futuro porque ahí están las futuras estrellas. Para mí el presente es en las 140 libras porque tenemos a dos bicampeones que son invictos y que a fin de cuentas en el mes de mayo vamos a tener a un campeón absoluto de las 140 libras en super ligero y que son Josh Taylor y que son y que es también José Ramírez. Y algo muy interesante, de los top 10 de esa categoría llevan nada más 11 derrotas entre todos ellos y de esas 11 derrotas los mejores 4 han sido responsables de 8 de esas derrotas. Lo que te habla de que Regis Progre, Baranchek, Chonce Peda, Víctor Postol han perdido solamente en contra de esos peleadores en el top. Entonces para mí es una división que además te presenta la oportunidad de tener un solo campeón en el mes de mayo. Una pelea sumamente competitiva que vamos a ver entre Josh Taylor y José Ramírez. Y de ahí en más es muy similar a la de peso Wetter. Velocidad, pegada, talento, mucha movilidad, velocidad de manos. O sea, me gusta mucho esa división por lo que viene y porque los pesos ligeros pronto van a subir a 40 y el ganador de esta pelea del mes de mayo tiene la posibilidad de enfrentar a Terence Crawford en 47 o de enfrentar a Teófimo López y decide subir a las 140 libras. Entonces para mí una división que se presta para muchas buenas peleas, muchos buenos cruces y mucho talento, pero no con los mismos nombres de peso Wetter todavía. Vaya, Bernie me sorprende, se fue con los super ligeros. A mí no me gusta del todo esa división. Claramente dominantes, José Ramírez y Josh Taylor y el resto me parece que están en un nivel O2. ¿No te gusta Progre? Por debajo de ellos. Bueno, lo vimos contra Josh Taylor, ¿no? Le dio batalla, fue competitivo, pero más allá de esos peleadores, miren el peso Wetter, Bernie. Errol Spence, Terence Crawford, Sean Porter, Mikey García, Jordani Sugaz, Danny García, Jesse Vargas. Vaya, hay una cantidad de peleadores ahí. Y si vamos un poquito más abajo, sí, claro, si vamos más abajo, Bernie, en Super Mosca, ahí sí. Son un pisay, Román González, el Gallo Estrada, Castro y Oca. Es impresionante, de verdad, el talento en la división de peso Super Mosca. Creo, Bernie, y sin afán de contradecirte porque cada quien sus gustos. Creo, inclusive, como te comentaba al principio, que hay más talento en el peso ligero que en el super ligero. Y es la división del futuro. Sí, sí, claro. Vuelvo contigo, David, porque me quedé pensando en por qué si hay tanto buen peleador en tanta división, por qué no trascienden, por qué no emergen esas figuras con carácter, con personalidad, que arrastren multitudes. Y yo quizás concluía, David, no tenemos rivalidades, no tenemos los grandes enfrentamientos, no tenemos revanchas, no tenemos trilogías, no hay rivalidades, David. No, de acuerdo, mira, por ejemplo, hoy en día te puedo decir que Conor McGregor es mucho más famoso que cualquier boxeador en el mundo, siendo un representante de la UFC. Y eso que hemos tenido, una división de peso completo, generalmente la división de peso completo es muy importante por lo que significa en Estados Unidos, por lo que significa ahora en Inglaterra, en la Gran Bretaña, y ahora tenemos un par de ingleses fantásticos que están, creo, ya anunciados o definidos para una pelea en el 2021, que es una pelea que seguramente va a ser un combate con una gran condición mediática alrededor del mundo. Pero el otro día escuchaba a Bob Arum hablar de Terence Crawford. Terence Crawford para mí es un boxeador completísimo, maravilloso, espectacular, habilidoso, donde puede manejar las dos guardias, puede caminar, camina el ring de forma fantástica, ataca, defiende, realmente un boxeador muy completo. Sí, ya sé por dónde vas, que no lo conocen ni en su casa, ¿no? Lastimosamente no. Es más, o sea, yo hago programas con compañeros que no son, que no se dedican a hacer programas de boxeo, y cuando yo digo Terence Crawford, se me quedan con la boca abierta. Es decir, entiendo que sí es un boxeador reconocido como campeón del mundo, pero le ha faltado dar ese paso todavía. Y también entendemos que venimos de años donde Floyd Mayweather y Manny Pacquiao hicieron muy bien ese trabajo. Sí, claro, fueron sumamente dominantes, y no solamente dos, tres años, sino quizás décadas completas. Bernie, ¿ves alguna otra división que le pueda competir a Super Bosca, Ligero, Super Ligero, Welter y peso completo? Mira, en 154 hay mucho talento, en 122 también, en cualquier división donde esté el monstruo Naoya Inoue es peligro latente. Entonces, yo creo que nosotros que amamos este deporte, vemos el talento que existe de las 105 hasta el peso completo, pero la falta de superestrellas es lo que lastima al deporte de los puños. Pero Inoue es una superestrella, ¿no? Sí, Inoue sí, pero tampoco lo conoce todo mundo, ¿me entiendes? Apenas. Nosotros lo reconocemos. A lo que yo voy es que el que ama el boxeo, ese grupo selecto que es apasionado del boxeo, sabe quiénes son estos peleadores, pero para trascender, o sea, el Canelo es reconocido, pero no es lo que era Floyd Mayweather ni lo que llegó a ser Manny Pacquiao, entonces, porque también no habla inglés, y ahorita que está empezando a hablar inglés, ¿se puede dar ese salto que le había faltado al Canelo Álvarez? Y ojalá y lo dé porque tiene la capacidad, pero es lo que le falta, lo que carece el boxeo. La rivalidad es, David, mientras no se enfrenten Terrence Crawford y Errol Spence, no van a trascender porque ya Errol Spence limpió toda la división, y Terrence Crawford no ha tenido esos rivales, y esa es la pelea que todos queremos, pero que tampoco va a vender un millón de ventas porque nadie los conoce, y esa es la triste realidad del deporte. No quieren arriesgar la derrota a ninguno de los dos porque a fin de cuentas es mucho riesgo y pueden ganar lo mismo enfrentando a los Cavallauskas, a Mir Khan, volver a enfrentarse a Spence, a Dani García, a Tony Turner. Hay que revisar, Bernie Jorge Eduardo, también hay que revisar el tema de tantos campeones mundiales, y yo estoy de acuerdo que pues hay mucho talento, pero también habría que reconocer realmente, dar un premio y una categoría diferente a aquel boxeador que logre tener una mayoría de cinturones en cada pecho. Es el verdadero campeón mundial, David. El campeón de antes va a ser el campeón unificado, ese al que sí hay que pararse y aplaudirle porque venció a todos. Hoy nada más que tener una porción de una división, ya serán por bien servidos. Exacto, el único campeón absoluto del momento es Teófimo López, y eso si no cuentas el título franquicia que ahí mueven y sacan. Antes de este fue Terence Crawford, antes de ese fue Alexander Usi. Antes de eso tuvimos que esperar a Taylor y Bernard Hopkins en los noventas. Yo no tengo nada contra Teófimo, pero realmente no parece que su carrera, al ser una carrera tan fugaz todavía... Pero no puedes desmeditar que le ganó a Lomachenko, David, y punto. No, sí, pero yo no puedo considerar el campeón absoluto de una división con tan pocas peleas y tan pocas... Lomachenko era el campeón absoluto, David. No, estoy de acuerdo, pero es como si... Entonces, hay que ganarle al campeón para ser el campeón, David. Yo creo que Teófimo deja pasar la oportunidad de crear una gran rivalidad con Lomachenko. Debería de pelear otra vez, superarlo con claridad, y si hay dudas, vuelvan a pelear. Son peleadores de élite. Sí, ahí está Gervonta Davis, ahí está Vayan García. Es que la división es muy rica, Bernie. Sí, sí, los hay, y es lo que mencionábamos, ¿no? Dos cosas, rivalidades y qué, conocimiento en el nombre del público. Gervonta Davis, Ryan García, que tiene millones de seguidores en Instagram, es un nuevo mundo el que Teófimo tiene acceso, y boxísticamente sí, lo mejor sería enfrentar nuevamente a Lomachenko, pero el negocio dice que hay otros rivales que le redituan más económicamente y en reconocimiento. Sí, quizás tendrían que combatir con un poquito más de frecuencia, pelear más en el cuadrilátero y menos en las redes sociales. Eso sería lo ideal. Bueno, compañeros, muchas gracias. Llegamos al final. Bernardo Osura, David Feitelson. Un abrazo. Gracias, saludos. Esto fue A los Golpes Digital.